HCH felicita a los cumpleaños de este día. Muchas felicidades y le deseamos a don Rafael Díaz por estar celebrando un año más de vida. Le deseamos que cumpla muchos años más. Muchísimas felicitaciones para la señora María Eugenia Mejía. La saludamos con mucho amor de parte de todos sus seres queridos que la aman. Te desean que papito Dios la bendiga hoy, mañana y siempre. De parte de sus padres y todos sus seres queridos, queremos felicitar a Frederick Alejo Jaime. Te deseamos un feliz cumpleaños hoy que estás de manteles largos, que la pases de lo mejor. Felicitamos al príncipe de la familia Reyes, él es el pequeño amador. Te deseamos príncipe hermoso y que Dios guíe tu vida siempre por el buen camino. Cindy Damaris Lanza hoy está tirando la casa por la ventana, le deseamos que pase un feliz cumpleaños. Esta pequeña princesa hoy celebra un año más de vida. Te saludamos hermosa Viviana Lisset López Bonilla, de parte de toda la familia López y la familia Bonilla. Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de tus padres y todos tus seres queridos. Queremos felicitar al pequeño Delvin Jacobo Tobías. Te deseamos príncipe un feliz cumpleaños, que todas tus metas se cumplan y que cada uno de tus sueños se hagan realidad. Un día como hoy, 20 de marzo, llegó a este mundo Melvin Romero. Te saludamos hasta Tela Atlántida, de parte de Olga Romero y todos tus seres queridos. Esta pequeña princesa es la hermosa Sofía Villeda y hoy está de cumpleaños. Te saludamos con mucho amor de parte de tus abuelitos que te aman y toda tu familia, en especial tus padres. Ella es la bella Fernanda Salgado y hoy está de cumpleaños hasta la colonia Quesada. Te deseamos que Dios te bendiga y que te guardes siempre. Muchas felicitaciones. Queremos desearle a Ariel Arnaldo Vaca Ramos. De parte de toda la familia, te deseamos que cumplas muchos años más. Queremos saludar a una gran mujer. Ella es Rubenia Flores. Le deseamos Rubenia un feliz cumpleaños de parte de todos sus seres queridos que la aman. Le desean que Papito Dios la siga bendiciendo y que le permita cumplir muchos años más. Llenos de mucha salud y muchas bendiciones. Felicitaciones. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.